La Liga Deportiva Universitaria Amateur, en coordinación con la FEWE, realizó las Olimpiadas de Integración para los Alumnos del Período de Nivelación, con un total de 25 equipos que participaron de una manera muy entusiasta en diferentes disciplinas deportivas con hombres y mujeres. Esto es parte de las actividades que la Dirigencia Universitaria realiza cada semestre y que, entre otras cosas, busca integrar a estos nuevos alumnos a la vida universitaria. Esta, más que todo, es una tradición, porque lo venimos haciendo desde el SBU, NBU y ahora en Nivelación, más que todo para confraternizar los lazos entre los compañeros universitarios que vienen por primera vez a la universidad y, sobre todo, también por fraternizar y por fomentar el deporte que se está dando dentro de todas las instancias universitarias. Estamos nosotros fomentando varias actividades. Estamos con una parte social, ahora estamos en la parte deportiva, en unas semanas tendremos lo que es la parte académica también para los compañeros que recién están ingresando. Yo creo que los compañeros que ahora ingresan a la universidad vienen con una nueva mentalidad, una mentalidad progresista y, sobre todo, adaptarse al cambio que está viviendo el país y, sobre todo, a la educación superior. La educación integral, básicamente, tanto para la FEUE como para la Liga, es uno de nuestros objetivos. Autoridades, docentes, empleados y también los estudiantes nos hemos unido. No solo para que los estudiantes vengan a impartir, a ver sus clases, sino también para que se puedan desestresar con este tipo de actos deportivos, culturales, que ayudan a la confraternidad dentro de la Universidad Técnica de Monaví. Uno de los eventos más importantes de las Olimpiadas en su día de inauguración fue la elección de la señorita Deporte. En esta ocasión, al igual que en otras anteriores, se hizo evidente la belleza de la mujer universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! El deporte incentiva la formación y el desarrollo de valores, tales como el esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo. Me parece que es una integración entre los chicos que ahora vamos a conformar lo que es la universidad, ya que todos somos de nivelación y me parece que es una manera de confraternizar entre todos. There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare See how I'll leave with every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark The scars of your love remind me of us They keep me thinking that we almost had it all Inicialmente el jurado escogió a tres finalistas de entre este grupo de hermosas mujeres y luego de una difícil deliberación se eligió como señorita de deporte a Jocelyn Jalil representante de la Facultad de Ciencias de la Salud del curso M01 Muy feliz, me siento muy contenta de haber podido representar con orgullo a lo que es mi facultad y en especial a mi curso que es el M01 Bueno, pues apoyar en todas las actividades que se den mediante este movimiento que es la del EXO y la FEWE ya que vamos a apoyar el deporte en todas sus ramas ya que este nos ayuda a fomentar una personalidad fuerte porque nos ayuda a adiestrar nuestro carácter tanto en la victoria como en la derrota Así iniciaron las Olimpiadas de los alumnos de liberación de la Universidad Técnica de Manaví Entre risas, camaradería, un gran entusiasmo deportivo pero sobre todo, mucha belleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!